¡Suscríbete al canal! El fabuloso pisco sour de la pescadería y también el maracuyá sour, que son los tragos exquisitos de acá, de la pescadería, que los va a encontrar acá. Ok, y ¿por qué tengo dos? Porque he invitado el día de hoy a mi amigo Alphans número 10.000, él es Jorge Silva. Adelante, Jorgito. ¿El maracuyá o el pisco? El pisco. Sí, claro, ahí tienes la sirvetita. Gracias. ¿Ya? Y yo me voy a quedar con el maracuyá. Ya, gracias, doncito. Listo. Ya, quédate por acá para que me ayudes con lo que te pedí, ¿vale? Sí, ya, ok. Bueno, acá Jorge Silva Villalobos es el amigo que ganó ser el fan número 10.000. Vos por acá, por favor, para que salgamos bien ahí en la cámara. Gracias por seguirnos en el Facebook. ¿Y cómo así te animaste a dar click? Bueno, como te decía, al comienzo yo siempre los he seguido en lo que es la página web y de ahí me di cuenta del enlace y también porque algunos amigos tenían el Facebook de Habla Tacna y le di me gusta, ¿no? Para enterarme siempre de las cosas, los fines de semana. Va a ver mis amigos también. ¿Quién sale? Por ahí las fotos de la Tacna. Los Zambay, los Zambay. Los Zambay, exacto, de Habla Tacna y sin querer, bueno, salí, digamos, ganador. Fan número 10.000, eso se merece un brindis, papá. Muchas gracias. Por ser nuestro fan número 10.000, se viene de una sorpresa. Salud, salud, salud. Tenemos unos premios, unos regalitos. A ver, ahí viene, ahí viene, ahí viene, Johncito. El hombre fuerte acá, siempre que vengas aquí a la pescadería él te va a atender. Pásanos, pásanos todos como quieras. A ver, este regalo de aquí, este regalo de aquí es un regalo de nuestros amigos de Bacchus. Gracias. De Bacchus es la cerveza premium, pero ni, por supuesto, con tu vaso de colección. A ver, si quieres yo te voy agarrando, yo te ayudo con el micro. Falta hermana, creo. Ahí tienes un regalo de nuestros amigos de Tacna Fitness. Gracias. Esto para que tú que estás medio así, chapado, chapado, claro. Este premio es de nuestros amigos de Cunio. Nuestro amigo Dante Cunio te manda este, este pisco purito de medio litro buenazo. Gracias. Y también unos regalos, unos vales. A ver, te voy a mostrar primero el vale. Este, este vale de aquí es un vale por 40 soles en Hilvero Pizzería. ¿Ya? Quiero recordarlo. ¡Wa! Para que vayas ahí con la, con la jefa. Un vale de consumo por 50 soles en Ice World, la pista de patinaje. ¿Ya? Tenemos un vale también por 50 soles con nuestros amigos de Muelles Sur. No le diga nada, ¿verdad? Claro. Y también un vale doble para dos personas para el evento del 27 de julio, el Juerga Patria con las Vengadoras. De nuestro pataza, él quiere también uno y dice, ahí viene Tilsa Lozano, Maricris Rubio, ¿no? Es para ir con un amigo entonces. Con la jefa no. No. Si no te caes. Si me caes. Bueno, papá, también ese es un vale. Mira, te vas cargadazo de full premios. Espero que te haya gustado el detalle de la gente, de toda la gente de Pentágono Group, con la televisión, con Abla Tacna y por supuesto con el Facebook. Y gracias por ser el fan número 10.000. Bueno, muchas gracias, agradecerle a todos. Yo siempre, como le digo, desde años siempre he visto Abla Tacna, sobre todo por los Sanfais. A ver que mis amigos salieron. Y bueno, gracias, sin más discípulos. Rico Pisco Cuneo, ¿quién prepara su disco sour? Buenazo. Ah, ya, claro. O sea, trabajar de peso un poco. Gracias, gracias. Bueno, gracias a ti. Y ya saben, si quieres seguir ganándote premios, síguenos en Facebook, en la página web y por supuesto en toda la plataforma de la televisión y también de nuestra revista. Gracias, papá. Seguimos en la siguiente ruleta. Gracias, papá. Un poquito más sobre estos jeans lindísimos que nos queda precioso en nosotras. Hola, señorita, ¿cómo estás? Hola, Olenka, ¿cómo estás? Bueno, aquí yo estoy en Tacna para poder te ofrecer mi producto de jeans que es 100% hilos alicrados. Y lo que es bueno es que es algodón 100% peruano. Te comento que nosotros somos fabricantes hasta de la propia tela. Por eso es que encuentras las exclusividades aquí y los modelos son exclusivos. Solamente salen una sola vez y no se vuelven a repetir. Mira, qué lindo. O sea, tú puedes tener unos jeans únicos que nadie más lo puede tener, ¿no? Qué lindo. Eso sí está bien bonito. Cuéntanos qué nos has traído esa temporada. Lo nuevo, lo nuevo. Así que sale calientito acá. Bueno, te comento que los modelos salen cada semana, salen 5 modelos por semana. Y esta vez han llegado los modelos que son full brillos, los modelos que son, digamos, tacto cuero. Y tienes en colores celestes, azules, negros, rojos. Y lo último, claro, ¿no? Los escarchados que tienes en negro escarchado, azul escarchado y el rojo escarchado. Sí, perfecto. Estamos a la moda, chicas. Ustedes tienen que venir a la Coco Jeans y encontrarán toda la variedad de jeans que a usted les va a quedar espectacular. Yo lo sé. Porque yo también estoy luciendo uno de los jeans. En un ratito vamos a modelarlos con nuestra también una modelo linda, que es Missy La Valla. Y bueno, coméntanos. Hay una sorpresa. Ahora que se acercan las fechas de tagna, también fiestas. Hay una novedad con Paula Ruiz. Cuéntanos un poquito sobre eso. Sí, bueno. Están invitadas todas las chicas que quieran participar para el curso, para salir, ¿no? Al costado de Paula Ruiz y poder, ¿no? Mostrar su producto. Lo que ahora queremos saber todas es, ¿de qué se caracterizan? Bueno, la ventaja de estos pantalones es primeramente que no te cortan en la cintura, no te sacan rollos. Pero lo mejor es que te lo voy a demostrar invitándote adelante para ver. Ah, ya. Sí, porque yo estoy luciendo uno. A ver, para que todos observen el jeans. Miren qué lindo que está. Está bien bonito. Cuéntanos a ver las características de este modelito, que es único. Bueno, como te comenté, que el truco de estos pantalones es que llevan los hilos alicrados y no te cortan en la cintura, no te sacan nada de rollos. Nada, a ver. Este pantalón es exclusivo para gorditas, flaquitas, para todo tipo de chicas, así que no hay motivo de poder usar un pantalón fulicra. Chicas, no hay excusa para no probárselos. Yo sé que se lo prueban y les va a quedar encantado. Ahora voy a dar una vueltita para que puedan ver el diseño de este pantalón. A ver, coge un ratito y va a recargar. Uy, qué bien. Chicos, por favor, una cimadita. En esta oportunidad, nuestra amiga Angela nos presenta la Missy, la Vaya, Valeria. Nos va a lucir unos modelos exclusivos de la Coco G. Cuéntanos las características de este lindo modelo. Bueno, Lenquita, te estoy mostrando este modelito, que es un azul clásico. El modelo se llama Brillo Seis Pasos. Los puedes encontrar en color celeste, azul, negro, negro focalizado. Y la ventaja de este modelo es que tiene un cor de corazón, que te arma muy bonito la figura. Bien, ahora lucé otro pantalón lindo. Coméntanos este modelito. A ver, vamos a modelar, Valeria. Bueno, Valerita ahorita está modelando el modelo Tilsa, que viene en color celeste, azul, celeste focalizado. Y también tiene un bonito corte, que forma muy bien la figura en la parte de atrás, si ustedes se fijan. Y los pueden encontrar en las tiendas La Coco Jeans. Sí, está precioso, qué lindo. Bueno, ya dijiste dónde nos encontramos, chicas. Así que vengan a La Coco Jeans, estamos en Solari Plaza. Dinos exactamente la dirección. En Solari Plaza, 1070, primer nivel. Ahí nos encuentran y van a encontrar variedades de colores, full modelos. Como siempre, La Coco Jeans, imponiendo la moda aquí en la ciudad de Targa. Perfecto. Y también, chicas, no se olviden que está al por mayor y al por menor. No se olviden. Justo me agarraron probando mi segunda leche de tigre. Esta es ala, qué amarillo. Está buenísima, buenísima. Te la recomiendo aquí en... Y yo quiero seguir comiendo. Aquí en la pescadería. Bueno, acabamos de ver la nota con nuestros amigos de La Coco Jeans. Estos jeans de nuestra gran amiga, la ex enamorada de Ever, Paola Ruiz. Los encuentras en Solari. Acabamos de ver la tienda. Aquí sale la banda. Para que todas las chicas puedan ir a probarse los jeans esos de licra. Chéveres, les quedan muy lindos. Y por supuesto, si quieres ir a la discoteca este fin de semana, la vas a encontrar toda la chica con su jean de La Coco Jeans. Vamos a nuestra siguiente pausa comercial y ya volvemos. Yo sigo comiendo. Institución Educativa Inicial, Emilia Barcia Bonifati. Enseñanza personalizada con calidad y caridez. Educación ambiental, talleres ecológicos, formación con valores. Agua para todos, no para todos. La naturaleza es bella, protégela. Los bosques son nuestros amigos, cuídalos. Cuida tu ambiente. Siembra un árbol. Los ciclamos de vida. Su jardín ecológico los espera en su amplio local con áreas verdes. Avenida Jorge Basadre 113. Ex Avenida Circunvalación, a una cuadra de la Casa del Campesino. Jardín Ecológico, Emilia Barcia Bonifati. Haz Tee Ito, Verso miife. Jardín Ecológico, reutos y méretas. País Amiga Barcia Bonifavi, Segundo, conferencia. Sú estudio su meningitud. Microodo. Gracias.